¿Qué es la Cata de Vinos de San Rafael? Y bueno, abarca lo que es la propia degustación, se llevan la copa de regalo, van a ver shows en vivo y bueno, después finaliza el evento con un agape. Más que nada la intención desde nuestra asociación es presentar los vinos de la añada, lo que se hizo fue convocar a las diferentes bodegas de San Rafael que cada bodega presentara su mejor muestra. Se presentaron alrededor de 80 vinos en total entre todas las bodegas de San Rafael y de todas esas muestras se eligieron las 14 mejores. Esas 14 son las que se van a degustar el día 18 de noviembre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!